Si el ojo humano fuera una cámara digital, este tuviera 576 megapíxeles. En la adolescencia o incluso algunos adultos aún tienen acné. Así que si estás interesado en cómo eliminarlas, entonces sigue viendo. Ok, la primera recomendación que te voy a dar es que antes de lavarte tu cara, siempre mantengas tus manos limpias. Porque no tiene chiste de que te limpies la cara con unas manos sucias, ¿verdad? Así que recuerda lavarte muy bien tus manos antes de hacer cualquier cosa. Primeramente vas a lavar tu cara dos veces al día. En la mañana y en la noche. Y la mejor manera de lavar tu cara sería con tus manos. Así que no uses cualquier trapo duro o nada de eso. Utiliza tus manos porque así puedes masajear suavemente y así no lastimas tu cara. Primero vas a remojar tu cara con agua tibia o agua caliente. Esto es para que tus poros se abran y tengas una mejor limpieza más profunda. Después vas a utilizar un limpiador para tu tipo de piel. Trata de buscar un limpiador que sea para acné, obviamente. Este, muchas personas a veces cuando usan un nuevo limpiador le salen más espinillas al día siguiente. Esto se debe a que tal vez ese limpiador no sea el correcto para ti dependiendo tu tipo de piel. Así que si no te funciona uno, entonces opta por comprar otro hasta que encuentres el ideal. Después de que te pongas tu limpiador, yo te recomiendo que te esperes de uno a dos minutos antes de que lo enjuagues. Esto es para que el producto funcione mucho mejor. Así que mientras esperas puedes lavarte los dientes o puedes hacer lo que tú quieras. Y después te vas a enjuagar tu cara con agua tibia o fría para que se cierren nuevamente esos poros. Y ya después puedes secar tu cara ya que hayas terminado de enjuagar. Yo te recomiendo que uses toallas de papel. No vayas a utilizar las toallas que tienes colgado para las manos y que todos usan en el baño. Y no les recomiendo usar mucho las toallas de esas que usan para bañarse. Normalmente esas toallas tienden a tener bacterias aunque estén limpias. Así que les recomiendo que utilicen toallas de papel. Después de que hayas secado tu cara, no se te olvide aplicar un hidratante especial para tu tipo de piel. Para esto también vas a tener que buscar cuál es mejor para ti. Si no te funcionan y si ves que te salen espinillas, entonces no utilices ese y opta por comprar otro nuevamente hasta que veas buenos resultados. Cuando tú te lavas la cara, eliminas todos los aceites naturales que suelta tu piel para mantenerse hidratada. Entonces cuando tú te lavas tu cara, si no te pones tu crema hidratante, tu cara va a producir más aceites y eso va a hacer que te salgan más espinillas. Y por eso es muy importante ponerse su crema hidratante. Sea cual sea el tipo de piel que tengas. Y finalmente utiliza un bloqueador solar si vas a salir o si te maquillas, puedes usar una base de maquillaje que contenga FPS 15 o FPS de 15. Y para la rutina de la noche, puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes lavar tu cara con agua tibia para que se abran los poros. Usar tu limpiador, esperarte dos minutos mientras te lavas los dientes, enjuagas con agua fría y después secas con una toalla de papel. Yo lo que hago en las noches es aplicarme un toner. Los toners te ayudan a cerrar los poros. Estos se aplican después de lavar tu cara. Pero si no tienes uno, entonces puedes usar vinagre de manzana. Eso sí huele muy muy feo. Si tienen pareja, no les va a gustar en absoluto el olor. Pero si no tienes, no hay ningún problema. Este toner, este vinagre de manzana te ayuda a cerrar los poros. Y esto evita que entre mucha mugre a tus poros, evitando que se formen espinillas o barritos o el acné. Así que después de que laven su cara, agarren poquito vinagre en un algodón y se lo pasan en movimientos circulares en toda su cara. Este, el olor es muy desagradable, pero se van a ir acostumbrando. Y también esto va a fortalecer mucho los poros. Y claro, después espéranse de unos 2 a 3 minutos y ya después se vuelven a poner su crema hidratante. Yo el hidratante que uso es Pond Claram P3. Mi tipo de piel es como mixta y a veces es normal. Recuerden de que su piel cambia en las temporadas, así que van a tener que estar cambiando de productos o dependiendo de lo que funcione para ustedes. Este siempre me ha funcionado en todas las temporadas. Si tienen piel mixta o piel normal, se los recomiendo. Pero recuerda, si empiezas a ver espinillas o algo, entonces probablemente no es el producto ideal para ti. Entonces busca otro que te pueda funcionar mejor. A veces la piel cambia en las diferentes estaciones del año. Este, por ejemplo, yo ahorita tengo la piel como que mixta. Este, ya cuando hace más frío se me seca la piel o en primavera la tengo normal. Y pues yo constantemente a veces cambio de limpiadores, a veces no. Mi crema que utilizo la he tenido desde siempre. Esa me funciona 100%, así que esa no la cambio. No me saque espinillas, así que ustedes busquen un limpiador y una crema hidratante para que puedan utilizar eso en sus rutinas de limpieza de cara para eliminar las espinillas. Exfolia tu rostro una vez a la semana, nada más una vez. No necesitas exfoliarla de 3 a 4 días. Este, busquen el día de la semana que se les facilita más. Este, pueden utilizar unos exfoliantes que vendan en los mercados o ustedes mismos pueden hacer uno con miel o limón o pueden usar azúcar con limón. Y esto les va a ayudar a eliminar la piel muerta para que ustedes durante la semana puedan hacer su rutina normal de limpieza de cara para que tengan mejores resultados. Nunca te duermas maquillada. Esto creo que se los mencioné en mi video de las ojeras también. Este, dormirse maquillada tapa los poros muchísimo, así que por favor desmaquillense completamente en la noche. Aunque estés muy muy cansada. Si vienes de una fiesta y estás muy muy cansada, entonces te recomiendo que dejes unas toallitas desmaquillantes al lado de tu buró para que en la noche puedas hacer esto cuando llegues y limpiarte tu cara y este. Es más fácil. Es solamente de plano si no puedes o si tienes mucho sueño y no quieres seguir con tu rutina. Trata de no tocar tanto tu cara cuando estés en la escuela. Si estás aburrida o si estás viendo una película, por favor trata de evitar tocarte la cara. Porque a veces las manos están llenas, llenas y llenas de bacterias. Y pues uno hace esto y esto y esto y esto y se llenan de espinillas. A mí me ha pasado y me pasa muy seguido porque a veces se me olvida de que estoy así. Así que trata de lamar tus manos antes de ver una película y trata de tocar cosas. Básicamente no toques absolutamente nada si te vas a andar tocando la cara. Pero mejor trata de no tocarte la cara. No compartas toallas. No compartas tu maquillaje, tus brochas sobre todo. Si tienes una amiga que sufre de acné o simplemente si no sufre de acné, de todos modos trata de usar las tuyas y mantenerlas limpias. A veces las bacterias se juntan en tus brochas. Así que mantén tus brochas limpias, lávalas. Si tienes muchas brochas puedes usarlas y lavarlas en cuanto las utilices. Esto es para que no se junten las bacterias y para que tu cara esté libre de mugre cuando te estés maquillando. Así que lava tus brochas y no compartas tu maquillaje y tus brochas con tus amigas. Ya sé que a veces la amiga y préstame el blush o préstame tu destino. Mira, lo siento amiga, no quiero que me salgan espinillas o toma, te lo regalo, pero pasa. No compartas tu maquillaje, por favor. Los celulares están totalmente llenos de bacterias. Les recomiendo que limpien la parte de enfrente. No con esto, obviamente. Agarren un algodón con alcohol si tienen o unas toallitas desinfectantes. Cárgalas en tu bolsa cuando vayas a la escuela. Y seguido limpia tu celular para evitar que toque tu piel y te salgan espinillas en esta zona. Así que muy recomendado. Así que desinfecta tu celular. Limpia tus fundas de tus almohadas porque estas a veces absorben el aceite y todo lo feo de tu cara. Y conservan muchas bacterias. Así que procura lavarlas una vez por semana al igual que tu ropa. Si tienes el cabello grasoso, te recomiendo que laves tu cabello de 3 a 4 veces por semana. Los aceites naturales de la cabeza son buenos para el cabello pero son malos para la piel. Y por eso a veces muchas personas les salen espinillas alrededor de la frente. Es por lo mismo, por los aceites que suelta tu cabeza para tu cabello. Si vas a salir a la calle y estás haciendo muchísimo sol, entonces te recomiendo que utilices un protector solar especial para tu rostro. Porque también te pueden salir espinillas si estás bajo el sol muchísimo tiempo. Y aparte de que es mala para la piel. No vayas a utilizar un bloqueador para tu cuerpo en tu cara. Mejor cómprate uno especial para tu cara. O compra, o si usas maquillaje puedes usar tu base con tu protector. Todo el mundo te va a decir esto, pero tienes que tomar mucha agua y mantenerte hidratada. Evita la comida chatarra como las hamburguesas, la pizza, el chocolate. Todas esas cosas que no son buenas. Porque a veces esos tienen mucha grasa que es una de las causas por las cuales te salen muchas espinillas. Así que si tú comes todo eso y al rato te andas preguntando, es que ando haciendo mi rutina muy bien y me salen muchas espinillas, probablemente sea por eso. No tomes tanto alcohol y evita fumar. Les recomiendo que hagan ejercicio mínimo 4 o 5 veces a la semana. Esto es para reducir el estrés porque también te salen espinillas cuando estás estresada. Estoy hablando de las personas que van a la escuela y a veces les dejan mucha tarea y no saben qué hacer. Y dejan todo el último momento y se estresan. Duerme de 7 a 9 horas al día. Y utiliza mascarillas para tu diferente tipo de piel 1 o 2 veces por mes. No te truenes las espinillas chicos. A veces uno se pone muy ansioso cuando tienen un barro y pues quieren arrancárselo de la cara. Así que si de plano te la quieres quitar, entonces ve corriendo al baño. Lávate muy bien tus manos y enrolla un poquito de papel en tus dos dedos. Y con la punta de los dedos, no de las uñas, vas a tratar de extraer para que te quites las ansias. No les recomiendo que lo hagan, pero si de plano... Tienen que ser honestos. Todos se han picado la cara, incluso yo. Pero trato de no hacerlo mucho. Así que si tienes muchas ganas de hacerlo, entonces lávate primero tus manos. Otro consejo que les traigo es de que si van a ir a una fiesta o algo y se picaron la cara y la tienen una cosota bien roja y fea. Entonces les recomiendo que usen gotitas para los ojos, para cuando los tengan rojos. Y van a poner una gotita en su dedo. No vayan a tocar la punta del gotero. Simplemente van a agarrar una gotita, lo van a poner en su dedo y lo van a aplicar en ese barrito o en esa espinilla. Y esto va a hacer que se reduzca la inflamación y quite lo rojizo de la espinilla. Yo siempre me he puesto gotitas cuando iba a la escuela, que me apareció un granote y me piqué y bla bla bla. Así que me puse eso y en cosa de minutos desaparece lo rojo y desinflama. Así que se los recomiendo 100%. Pero sigue con tu rutina diaria, claro. Si te quedaron manchas y cicatrices en la piel, entonces te recomiendo que vayas a ver este video que yo hice de aquí en cómo eliminar las manchas por causas de acné o por el sol o por lo que sea. Se los recomiendo mucho. Así que si te quedaron manchas, vayan a ver este video. Trata de hacer estas indicaciones que te acaba de dar, pero si por algo no te funciona o si de plano tienes muchísimo, muchísimo acné y no encuentras un producto para tu tipo de piel, eso no significa que hiciste algo mal o que tengas el producto mal. Simplemente es porque tal vez tengas la piel un poquito más sensible y necesitas de medicamentos. Así que te recomiendo que vayas con un dermatólogo y ellos te van a dar un tratamiento especial para ti. No se preocupen, no están solos, vayan con su dermatólogo y sigan las indicaciones que ellos te vayan a dar. Ahora les voy a enseñar aquí un calendario para que ustedes puedan ayudarse un poquito más con su rutina. Si son muy desorganizados, este te va a ayudar para que te organices un poquito más. En tu calendario le vas a poner rutina de AM y PM. Fin de la semana, por ejemplo yo los viernes, a mí me gusta exfoliarme mi piel todos los viernes, así que yo le pongo exfoliar todos los viernes. Recuerden que es una vez a la semana. Y ahora vamos a ponerle mascarillas. Recuerden que les dije de una a dos mascarillas por mes, así que pueden hacerlo cada dos semanas como anoté aquí, como ustedes pueden ver. Y pueden ir tachando o pueden decorarlo como ustedes quieran para que los motive a realmente hacerlo. Chicos recuerden que tienen que ser constantes con esto. Por favor no vayan a lavar su cara de más, simplemente con dos veces al día basta. Espero que les funcione mucho, si les funcionó por favor déjenme saber en los comentarios de abajo. Si ven este video, hagan su rutina por dos semanas y luego regresen a este video y díganme en los comentarios de abajo si les funcionó. O comenten en la parte de abajo que tipo de piel tienes y que limpiador estás utilizando para que ustedes mismos puedan ayudarle a las otras personas que tengan esas mismas preguntas. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienes alguna duda de cualquier cosa que se me haya pasado, por favor déjamelo solo en los comentarios de abajo. Y bueno chicos, nos vemos en mi próximo video. Espero que les haya gustado este video. Si quieres ver uno de estos videos, solamente dale click ahorita. Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Cuídense chicos. Adiós.